malo estaba cerrado pero este lugar está en el otro video se ve hola camarógrafo oficial hola hola sonidista oficial no se ve nada hola no nos vemos no nos vemos nos vemos nos vemos sus figuras estamos cabrón 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 ahhh estamos en el río y vamos a cruzar ese puente ese puente muestra el puente buvo cámara esa luz esa luz esa luz esa luz muestra la otra allá está el otro allá vamos mira muestra muy igual a ese pero no vamos a ir por ese porque ese nos aleja mucho de la casa saca la mano ah vamos a ir a ese puente vamos a cruzarlo va a ser nuestra travesía ah ya no se ve ah ya no se ve ah ya no se ve eh ya no vamos a ver cuando estemos cruzando y digo por chao vamos a cruzar vamos a cruzar